Como cada lunes en nuestro tiempo dedicado a la información deportiva local, repasamos los resultados más destacados del fin de semana para los diferentes clubes y escuelas manilveñas. Comenzamos nuestro repaso a los marcadores del fin de semana hablando de la primera cita de la temporada para la Escuela de Gimnasia Rítmica de Manilva que tuvo lugar este domingo en Ronda. En la competición individual destacamos la primera posición de la Benjamina Eva Blatt y el tercer puesto de María Castro en la categoría Senior. Además, el conjunto infantil Aparato Pelota logró la segunda posición en esta categoría. También realizaron un gran papel en este torneo los conjuntos Alevín y Cadete. Por otra parte, estos son los resultados obtenidos por la Unión Manilva Club de Fútbol. En categoría pre-Benjamín, Fungirola Los Boliches 3, Manilva 1 y Juventud Torremolinos 1, Manilva B 10. El equipo Benjamín de tercera caía ante la peña de los compadres por 4 a 5, al igual que el Manilva B que lo hizo en San Pedro por 6 a 1. En Alevines, Manilva 2, Marbella 1, Calamijas 1, Manilva 5 y Peña de los compadres B 3, Manilva B 5. El equipo infantil caía en Estepona por dos tantos a cero. Los cadetes no pudieron ante el Marbella en Las Viñas perdiendo por 1 a 2, mientras que el equipo juvenil empataba a 4 ante el Vázquez Cultural. Por otro lado, el Manilva Fútbol Sala saldó su duelo ante el Ciudad de Antequera con un empate a 3. Los manilveños se pudieron traer los tres puntos en un partido muy igualado y en el que siempre llevaron la delantera. Los autores de los goles en Antequera fueron José Antonio Ortiz, que marcó 2, y Sergio Vázquez. Además, la escuela de fútbol tenía jornada de liga educativa en Cártama. Los resultados no favorecieron a los manilveños, que cayeron en las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín. Hablamos ahora de los marcadores cosechados por las diferentes categorías del club deportivo Manilva Basket Base. En liga educativa Baby, a Lora 12, Manilva 10. En categoría Cadete, Salliver 61, Manilva Basket Base 66. El equipo junior perdía en Málaga y ante Unicaja por 74 a 63, mientras que el equipo minibasket se impuso en Benalmádena por 13 a 55. Este fin de semana también tuvimos encuentro entre las escuelas de balonmano de Manilva y Estepona, en el pabellón de Las Viñas. Los resultados favorecieron a los manilveños, que lograron la victoria en las categorías Benjamín, por 11 a 6, en Alevín, por 15 a 5, y en categoría infantil, por un marcador de 15 a 8. En atletismo y en el control de invierno, celebrado en el Estadio de la Juventud, en Granada, Alejandro Agüera hizo sus mejores marcas de la temporada en la categoría infantil y en las pruebas de lanzamiento de peso, 60 metros vallas y en los 500 metros lisos. Finalizamos nuestro repaso a los marcadores del fin de semana con la duodécima jornada de la Liga de Aficionados de Fútbol 7 de Manilva. Panificadora Casales, Autos Serrano, PAP TJ 2, Garaema Sur 2, Andana Publicidad 9, Unión Bolivia 0, Imulet Sound 4, Multiservicios López, Garito de Juan 6.